Música Algar el cielo, un águila guerrera, a una celula Hola, la gente con bocas y el motivo de alegría para quienes conformamos la comunidad educativa del premio 188. Cada comienzo es también un momento en el que nos preguntamos ¿Qué nuevos desafíos nos esperan? ¿Cómo lo haremos? Empieza un nuevo ciclo y con ello una oportunidad al aprendizaje, a la revisión, a lo nuevo, a la superación. En este cotidiano proceso de enseñar y aprender iremos redescubriendo la significativa importancia de trabajar con otros conformando equipos en los que el respeto, el compromiso, el diálogo y la cooperación sean valores esenciales. A los papás, la presencia, el acompañamiento y la colaboración de cada uno de ustedes es muy necesario para que las metas y objetivos puedan cumplirse. A mis queridos alumnos, los invito a comenzar con el entusiasmo y compromiso y quiero regalarles un poema del buen busca. Aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer con el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacerle tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar al mundo. Somos seres humanos llenos de pasiones. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. No te recibes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Vive la vida intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en encontrar la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase a ti sin que la ayudas.